En las últimas horas, detenido una persona a la cual transportaba droga y pretendía evadir el control de las autoridades en la vía que conduce el municipio de Ocañe, norte de Santander, al sur del Cesar, con destino a Huachica. Personal perteneciente al cuadrante vial número 11 de la Saccional de Tránsito y Transporte, mediante labores de registro y control en el kilómetro 4, ordenan la detención de un vehículo clase bus de servicio público. En ese momento se le solicita al señor Luis Fernando Munibe, de 26 años, el cual portaba dentro de su equipaje diferentes bolsas de marihuana tapadas con ropa y herramientas personales. En el momento de pesar el narcótico, este arrojó un peso de 10.000 gramos, el cual está evaluado en 9 millones de pesos. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como persona detenida y posteriormente es trasladado hasta la Fiscalía en turno Uri, donde deberá responder como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.